¡Pshh! 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 ¡Hola, pequeños spades! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Cule, la arañita favorita del barcelonismo desacomplejado. Señores, vamos a estar hablando de la rueda de prensa de Hansi Flick. Ya sé, ya sé, dirás, pero ¡Spider, que esto ya lo ha hecho Venom! Sí, yo no he escuchado el vídeo de Venom, no he tenido tiempo. Hoy he tenido una comida con alguien muy especial. De hecho, he conocido en persona a un youtuber que se llama Ojos de Aguilar, que tiene un programa que se llama El Cavernasco, que si no lo conocéis, pues evidentemente os invito a que lo vayáis a conocer. una historia de amistad muy bonita que se forjó gracias a este canal, con primero unos envíos de email, luego un poquito con Whatsapp, luego un poquito más por Whatsapp y finalmente ha concluido después de casi año y medio dos años de estar comunicándonos vía Whatsapp y correos electrónicos en conocernos en persona e ir a comer con nuestras respectivas parejas y la verdad que ha sido toda una auténtica sorpresa el buen feeling, el rollo y bueno confirmar que el haber tenido contacto con Samu, Samuel pues era un acierto y haberlo conocido en persona, otro acierto adicional y mirar una de las cosas que me está dando este canal dentro de todo y lo que considero que es lo más bonito que me está pasando, lo primero conocer al creador, Alberto de Jimmy Knows, que ha sido fue un flechazo, la verdad cuando le conocí, automático, en cuanto nos vimos y estuvimos nada, media hora juntos bueno, pues se forjó una amistad que yo considero ahora mismo una de mis amistades más importantes ahora mismo, la verdad así que eso fue cojonudo no me esperaba que me podría llegar a pasar con alguien más y me ha pasado con Samuel la verdad es que he vuelto a tener esa sensación y esa conexión rápida de, bueno, persona con la que realmente tienes valores en común con genias bueno, tienes el mismo humor te ríes de las mismas chorradas bueno, la verdad es que ha sido muy muy gratificante conocerle a él y a su pareja desde aquí les mando un súper besazo y nada, por eso no se ha podido hacer la rueda de prensa y por eso Venom me ha cubierto pero, justamente estaba con Samuel después de comer y estábamos leyendo lo que había dicho Hans y Flick en los medios de comunicación y estábamos nosotros flipando flipando y digo, hostia, cuando llegue a casa voy a hacer un vídeo corriendo porque tengo que centrarme en una parte que es muy importante de lo que ha dicho lo demás ya lo conoceréis porque habréis visto a otros youtubers y tal pero hay una parte del discurso de Hans y Flick que es lo que considero fundamental y un cambio brutal que nos tiene que llevar al éxito que es que ha dicho que hay que ser honesto con los jugadores y que hay que saber aceptar las derrotas señores esto es como no sé, milagro milagro o sea que un entrenador del Barça por fin no nos cuente rollos no nos cuente milongas no nos abre del árbitro de la expulsión dice que no hay que buscar excusas que él tiene los jugadores que tiene que hay que estar al 100% que le importa tres pitos si tiene lesionado a Frenkie de Jong o a Gabi que evidentemente pues le gustaría tenerlos pero como no los tiene ni se preocupa que está pendiente y centrado en sacarle rendimiento a los jugadores de los que tiene disponible tío, es un discurso tan impecable espero que lo mantenga y que no lo cambie espero que realmente eso sea una filosofía interna de Hans y Flick que no es ahora porque acabo de llegar y entonces no, no espero que esto sea realmente la base fundamental en la que se cimienta el proyecto Hans y Flick porque si tenemos un entrenador así viendo lo que hemos tenido sobre todo con Chávez en los últimos años que parecía todo menos honestidad que era todo relato que era todo cuento cualquier cosa que siempre que hemos perdido en realidad hemos merecido ganar que siempre hemos sido mejor que el rival que mira el average expected goals que no sé qué que mira este dato que mira este número pero que tío llega Hans y Flick oye hemos perdido a tomar por culo lo hemos perdido lo aceptamos aprendemos de los errores y vamos para adelante y luego el tema de la honestidad con los futbolistas esto es súper importante por ejemplo cuando se habla de Ter Stegen dice y cometí un error Ter Stegen sí cometí un error claro que cometí un error es que hay que ser tonto para no ver que se cometió un error claro que se cometió un error bueno pues ¿qué pasa? que no le importa a Hans y Flick una cosa es aceptar el error y otra cosa es ¿qué magnitud le das tú a esa aceptación? lo que no va a hacer el señor Hans y Flick es montar un drama por el error pero que cometió un error él no tiene ningún problema en llegar a Ter Stegen y decirle chato has cometido un error que no puedes volver a cometer es así de simple eres un profesional eres jugador del Barça estos errores no se pueden cometer más y menos en la Champions porque igual lo cometes contra Osasuna en casa te meten un gol o te expulsan a uno y aún incluso hasta ganas el partido pero en Champions no entonces esto se tiene que poder llegar y esto tienes que poder decir a tu futbolista sin ningún tipo de temor no puede ser que alguien en una rueda de prensa como hizo Gundogan el año pasado hablara con honestidad fuera honesto y eso le penalice dentro del vestuario cuando lo que dijo Gundogan oye es que es irrefutable no es una interpretación era irrefutable lo que decía Gundogan en esa rueda de prensa igual que ahora si Hans y Flick le preguntan oye cometí un error Ter Stegen sí cometí un error ¿merece castigo? no, no merece castigo ¿merece reprimenda? no merece aprender merece decírselo explicarle por qué cometió el error y cómo evitarlo en el futuro que seguramente además con Ter Stegen mucho no hay que hablar porque espero a pesar de que es verdad que las declaraciones posteriores al partido Ter Stegen hace un un mea culpa compartido con Eric García cuando creo que la culpa principal el 80% de la culpa la tiene él yo creo que Ter Stegen ese error no lo va a volver a cometer aunque acordaros que este mismo error este mismo error que le da algo a la expulsión al Monaco en este partido fue el mismo error que cometieron Ter Stegen y Marc Bernal en el Gamper acordaros que fue la misma jugada del primer gol del Monaco una cagada descomunal que para mí en ese partido era más compartida la responsabilidad porque en las imágenes me da la sensación de que Marc Bernal auténticamente se duerme en los laureles pero bueno en este caso Ter Stegen es el que tiene la visibilidad es el que ve la espalda del jugador el que jugador que está de espaldas no lo ve si tiene detrás a uno muy cerca o muy lejos puede girar la vista y ver al tío a tres metros y cuando tuerce la cabeza para mirar al jugador el de tres metros ha pegado un pequeño sprint y ya lo tiene pegado al culo y eso él no lo ve entonces claro el que lo ve Ter Stegen y dice uy este se le ha acercado demasiado ya no le puede pasar el balón porque no lo ha visto pues esto es una lectura que tiene que hacer obviamente el portero pero señores el hecho de hablar de ser honesto el hecho de hablar de aceptación de las derrotas esto no es baladí señores que tenemos un montón de youtubers en la comunidad Barça que no aceptan ni media derrota del Barça que no aceptan ni media victoria del Real Madrid que cuando gana el Real Madrid siempre por trampas y cuando pierde el Barça es siempre porque le han hecho trampas al Barça es una cosa ridícula ridícula y así no se va a ningún lado bueno ellos sí que monetizan ese tipo de contenido pero señores para el Barça ese contenido ese discurso no es bueno y yo he escuchado a Hansi Flick sin excusas buscando buscando soluciones hablando de lo que se ha hecho mal explicándole a los jugadores lo que se ha hecho mal porque algo se ha hecho mal cuando se pierde no es que el árbitro es que el césped es que el sol no 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 es que el rival era muy duro pegaba muchas patadas tío vamos a ver yo eso no lo puedo controlar yo si el rival pega muchas patadas y el árbitro no pita falta pues voy a tener que aguantar y adaptarme y aprender a ganar bajo esa circunstancia ah claro tú estás sugiriendo que nunca nos quejemos no yo estoy sugiriendo crear un equipo campeón tú estás sugiriendo ser un equipo llorica tú eres el que promulgas la idea de que lo mejor es estar todo el puto día quejándose eso es lo que tú promulgas yo lo que promulgo es crear un equipo campeón que sea capaz de circunvalar cualquier adversidad cualquiera incluso las adversidades que son injustas fíjate si estoy llevando el paradigma de equipo campeón al límite que es lo mismo que está haciendo Hansi Flick que para crear un equipo campeón tienes que llevar ese paradigma al puto límite y el puto límite significa que me voy a adaptar a cualquier circunstancia por chunga que sea voy a ser un equipo que se va a adaptar que va a competir bajo cualquier circunstancia es que no es justo es que me la suda ser justo o injusto una vez que estoy en el terreno de juego hay que competir que el árbitro no me favorece o no me pita lo que me tiene que pitar pues yo tengo que seguir compitiendo y superar esa nueva dificultad y ahora vendrán los lloricones claro el Spadler está promulgando que no nos quejemos no, no tú te puedes quejar todo lo que quieras la diferencia entre tú y yo es que tú serás un perdedor y yo seré un ganador es la única diferencia es la única diferencia y tú siendo un perdedor seguirás lloriqueando porque claro te costará aceptar que yo sea un ganador claro, lógico lógico cada vez te hará más envidia y más rabia que yo sea un ganador y yo te estoy dando la receta ¿no la quieres coger? tío llora tú solo en tu casa o sea, ya está es así de simple así que bueno señores la verdad dije en un vídeo que estaba enamorado de Hansi Flick cada vez me estoy enamorando más cada vez estoy más chocho con este pavo, loco o sea le leo y no doy crédito a lo que leo sus declaraciones son agua bendita son música celestial para mis oídos son tías en pelotas para mi vista es acojonante pero tías en pelotas de buen ver me refiero no cuidado 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 a ver que me ponéis en pelotas cuidado que estoy hablando de modelos bueno señores es igual en cualquier caso para no volvernos locos muy buena rueda de prensa de Hansi Flick muchas ganas de ver el partido mañana recordar 7 y media hora de España directazo en el canal del Spider si te lo pierdes es porque quieres nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbete suscríbete Yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kulek Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kulek